Dicen las cifras que las chicas adolescentes son las que tienen más posibilidades, hay un porcentaje mayor a transicionar. Decía el profesor Cerso Arango que en alguna consulta le habían dicho pues porque ser chica es una mierda, decía abiertamente. Es decir, ¿en qué medida esto de alguna manera puede cambiar, señora Pulgar? Efectivamente, el 80% de las personas que solicitan transicionar son chicas adolescentes. Esto requiere una reflexión por parte de la sociedad. ¿Qué modelo de mujer están viendo nuestras hijas? El acceso al porno. Según diversos estudios, se accede al porno desde que son menores de 10 años. ¿A qué chica, a qué niña de 10 años le gustaría ser una mujer si las imágenes que ella tiene sobre lo que es una mujer se asocian al porno? Las mujeres que estén viendo este programa, si ustedes vieran estas imágenes de porno y pensaban que ser una mujer consiste en acceder a ese tipo de prácticas, ¿crees que sean mujeres? Y luego está toda esa presión por la imagen, esa presión que se ejerce sobre las chicas cuando en Instagram entran y hay un montón de fotos de chicas preciosas con un pelazo impresionante. ¿Y qué pasa si tú no quieres tener esa imagen? ¿Qué pasa si tú quieres pensar y por qué no puedo ser una mujer que no se maquilla? Ven como un modelo de mujer con el que no se identifican. Y eso es lo que hace que haya más chicas que chicos, entre otras cosas. En Amanda, por ejemplo, tenemos la experiencia de chicas que han sufrido abusos sexuales. ¿Qué niña no pensaría que odia su cuerpo después de haber sido abusada sexualmente? Niñas que han crecido en entornos de violencia machista. Si a mi madre la pegan, porque es una mujer, yo no quiero ser una mujer, porque yo no quiero que me peguen, prefiero estar del lado del maltratador que del lado de la maltratada. Hay una conjunción de factores ahí que influyen y hay uno que es especialmente preocupante y es que el autismo está infradetectado en chicas, porque los estándares que se utilizan para diagnosticar el autismo están basados en el comportamiento de los chicos. Y esto es importante matizarlo. Cuando pensemos en una persona autista no tenemos que pensar únicamente en la persona que no habla, porque hay personas completamente funcionales y que tienen una vida normal, sin embargo, son autistas. Pensemos en Sheldon Cooper de la serie Big Bang Theory, es un chico autista. Y cuando tienes autismo, cuando eres autista, te cuesta más entender las etiquetas sociales, te cuesta más encajar en la sociedad y el porcentaje de adolescentes autistas que se declaran trans es altísimo. En el Reino Unido estiman que entre un 40 y un 60% de quienes han manifestado el deseo de convertirse en persona del otro sexo son personas autistas. Entonces son cuestiones que hay que valorar muy bien.